el audio, vamos con el audio que me estaba olvidando un audio de suma también, va el sorteo hola que tal, buenas noches, soy Néstor de Lavallol sobre la consigna de hoy, quería decir que para mi el escudo nuevo me gusta más que el anterior me parece bien que se haya modernizado y está muy lindo, los quiero felicitar por el programa y un abrazo para toda la gente de Sentimos Rivas una gana de verte, tengo fijado